Hola, ¿cómo andan amigos? Bueno, acá estamos, nos pidieron y lo hicimos rápido, o sea que lo vamos a hacer rápido porque nos pedían la predicción de Ana para lo que tiene que ver con la final de la Copa América entre Argentina y Brasil, entre Brasil y Argentina, pero antes de ir con el video que nos mandó Ana porque no hicimos tiempo a ir hasta la casa para hacerlo como lo hacemos habitualmente así que le pedí amablemente a Ana que me mande un video con la predicción de la final entre Argentina y Brasil no te olvides que estás participando por un iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro, ahí va a aparecer el video seguramente ahí lo que va a aparecer es el link para ingresar y para seguir todas las instrucciones y si no, acá abajo vas a tener todos los detalles de lo que necesitas para participar por el iPhone 12 Pro creo que se puede ir para tu casa, es un sorteo internacional, así que aprovecha a participar vamos a ver qué sale, cómo saldrá, Argentina, Brasil, te lo dice Ana, te lo cuenta vos que lo estabas pidiendo Hola, ¿cómo están? Esto es para los seguidores de Ariel, bueno, ya me conocen, soy Ana Luque me pidió que hiciera una predicción del partido Argentina-Brasil y bueno, voy a tratar de ver qué es lo que pasa lo primero que voy a preguntar es si el partido de el sábado lo gana Argentina voy a mostrar mis cartas, no sé si se ven estas son las cartas que tenemos siempre de Tarot Cigana bueno, voy a sacar 7 cartas la primera no se asusten porque esto todavía no quiere decir nada con esta carta que tengo al lado, ¿qué me está diciendo? que puede ser que el partido venga difícil, que primero vaya ganando Brasil pero la prosperidad viene para Argentina o sea, ahí acá tengo un regalo del universo ¿qué me dicen estas cartas? que Argentina gana si bien va a venir difícil, que puede ser que al principio puede ser que vayan perdiendo va a estar complicado, obvio que va a estar complicado, muy complicado pero finalmente la prosperidad es para el equipo nuestro, para Argentina esto es un regalo del universo esto lo podemos asociar a penales va a ser un partido sufrido pero finalmente el triunfo va a ser para Argentina voy a preguntar igualmente nuevamente si gana Brasil ¿por qué? porque así tenemos un panorama más generalizado voy a sacar 7 cartas 4 6 7 bueno este es el compromiso que se juega creo que se juega allá hoy me falta Ariel y estoy perdida que se juega en la distancia Brasil va a querer abrir caminos obviamente, tanto como Argentina esto es el lugar donde se va a jugar hay un hombre que es definitorio para sus planes igualmente ellos esto me puede mostrar que puede haber algún jugador de ellos que se lesione o algo que les complique la estrategia de juego y vuelvo a preguntar si Argentina se queda con la Copa América el día sábado en el partido frente a Brasil voy a sacar acá para que las vean 7 cartas 4 5 6 y 7 bueno, acá están las trampas un hombre del otro equipo que va a hacer trampas lesiones lo que ustedes ya saben que yo no sé pero esto son trampas primero hay una decepción porque por lo que dije al principio puede ser que haya que Argentina arranque un poco inestable pero finalmente esto pueden ser expulsiones pueden ser injusticias que haya en el partido mucho trabajo para Argentina pero acá tenemos lo inesperado la sorpresa que da que da vuelta el partido las torres para arriba y la llave del éxito así que viéndolo así esto es el triunfo es para Argentina si bien va a ser un partido complicado cortado con algunas injusticias pero el partido va a ser para Argentina espero que les haya gustado no ustedes saben que no sé mucho de fútbol pero bueno mi corazoncito obviamente está para Argentina pero las cartas son claras así que bueno mucha suerte para el sábado y un beso grande para todos gracias